Quiero acercarme Nena quiero acercarme, eh Decirte que te vi bailar Y creo que me gustaste, eh Mira mi décima que tal Que bonita estas cuando bailas Todo a ti te miran y no dicen na' Si no tengo tus besos creo que va a morir Todos luchamos yo baby pa' algo más Que bonita estas cuando bailas así Todo a ti te miran y no dicen na' Si no tengo tus besos creo que va a morir Que va a morir La locura entre nuestros besos y excesos Con solo mirarte sabes que es lo que quiero Pasa el tiempo y me siento un poco tenso Báilame lento que me olvido lo que pierdo Y solo quiero que me saques el dolor Otra botella de ron Tu cuerpo en mi habitación Eso no son para vos Ninguno tiene este flow Prometo darte el millón Lo sé, tal vez Me intoxique por vos Volverte a mover también Y por todo lo que sos Ya no puedo olvidarte mujer Bésame más y voy Ya voy a darte dos Nena quiero acercarme Decirte que te vi bailar Y creo que me gustaste Mira mi idea si me quedas Creo que me vuelves loco tu forma de ser Hace rato que te quiero y tú no quieres girl Hace rato no te veo y yo no sé qué hacer Déjame inalversar Baby otra vez Yo soy papo no le creas Dicen que te ama y no conoce tus ideas Por favor espérame afuera Que si lo gano todo va a ser nuestra la carrera Ya en todo lo que pidas Te será entregado La ropa cara que te gusta Baby la ha ganado Vamos a pagar un abogado Por si nos metes en peso Por todo lo que pasamos Nena quiero acercarme Decirte que te vi bailar Y creo que me gustaste Mira mi idea si me quedas Que bonita estás cuando bailo así Todos a ti te miran y no dicen nada Si no tengo tus besos creo que voy a morir Todos son chamuchos baby dame más Que bonita estás cuando bailo así Todos a ti te miran y no dicen nada Si no tengo tus besos creo que voy a morir Todos son chamuchos baby Ya 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 Yo no tengo tus besos creo que voy a morir Yo no tengo tus besos creo que voy a morir